Fito Blanco Ella es pura candela Ella es pura candela El Cata Ella es pura candela Ella de mi se apodera Ella mueve la cadera Tiene un tumbao pa' sofocar Se le metió una loquera Dice que quiere irse pa' afuera Y no fue más mangadera Ella tiene un cuerpo oficial Mamita, pégate a mí Que la música está buena para bailar pegaditos Por eso acércate a mí Que esta noche no vamos pa'l VIP No pares de bailarlo así Que esta noche no vamos pa'l VIP Hale esta montón Taba con room pa' tomá'l O&oo No pare de bailarlo así Que esta noche no vamos pa'l VIP Hale esta montón Taba con room pa'l O&o Te enciende el party, en la champaña para el VIP Tú sabes que sí, en la champaña para el VIP Te enciende el party, en la champaña para el VIP Tú sabes que sí, en la champaña para el VIP Nena, tú te ves buena, a mí no me importa nena si tú eres ajena Para el after party, vámonos, que tengo suficiente para dos Nos vamos del VIP, te monto en mi VIP Tell me if you're down, baby let's dip Hay cosas que te necesito decir Hay cosas que no sabes tú de mí, baby Mamita, pégate a mí, en la música te buena para bailar pegaditos Por eso acércate aquí, que esta noche no vamos pa'l VIP No pares de bailarlo así, que esta noche no vamos pa'l VIP Arles a montón, tabaco y ron, va a tomar los oh, 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 oh No pares de bailarlo así, que esta noche no vamos pa'l VIP Arles a montón, tabaco y ron, va a tomar los oh, oh, oh Se enciende el party, en la champaña para el VIP Tú sabes que sí, tú sabes que quiere estar aquí En la champaña para el VIP, tú sabes que sí, tú sabes que quiere estar aquí Ella se delata cercando a ser VIP porque está clara del abuso que tenemos aquí No estamos en paquete, tenemos los papeles Bebiendo de los buenos, son tíos de mujeres Pa' que te di, pa' que lo pases Pa' lo bacano, no te me envales Pa' que te di, pa' que lo pases Pa' lo bacano, no te me envales Tenemos el veneno Que se mezcla con mi mambo Ella se lo baila Y yo me lo voy gozando Tenemos el veneno Que se mezcla con mi mambo Ella se lo baila Y yo me lo voy gozando Mamita, pégate a mí Que la música te buena para bailar pegaditos Por eso acércate aquí Que esta noche nos vamos pa'l VIP No, pare de bailarlo así Que esta noche nos vamos pa'l VIP Ágiles a montón, tabaco y ron Pa' tomar los oh, 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 oh No, pare de bailarlo así Que esta noche nos vamos pa'l VIP Ágiles a montón, tabaco y ron Pa' tomar los oh, 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 oh Esencial del party La champaña es para el VIP Tú sabes que sí Ella es pura candela Ella de mí se apodera Ella mueve la cadera Tiene un tumbao' pa' sofocar Se le metió una loquera Dice que quiere irse pa' afuera Y nos fuimos a Mangadera Ella tiene un cuerpo oficial Fito Blanco Fito Sata Fuego I see you, Danella Big D VIP Ay, yo, Charlie Moe Estríale Barrio, yeah La botamos el parque Oye, Fito Blanco Tú sabes Cómo Fito Blanco Gente bacana Jejeje Dios Sonido 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 Gracias.